Una vieja historia me contó el guayán Y yo sentado, me puse a contemplar Toda la belleza que tiene la selva Río transitando, enriquece nuestra jugla Que tiene vida por todos lados Y en la noche se canta frente al río Canciones de la naturaleza En el guayán Naturaleza invadiendo todos los sentidos Que buena está la noche Sonidos al ritmo de los grillos Que hacen su fetejo La vida que tiene la selva Lo deja de sonar, no, no No te duermas algo desde el río Guayara Que te va a llevar el orejo En el guayara En el guayara En el guayara En el guayara Unas siete raíces me voy a tomar En un coco refrescante Otro brevaje que yo tengo que dar y sorprender Que rico es el mazato Que rico es el mazato En el guayara En el guayara En el guayara Pero mira yo dormí al borde del río Tres de la mañana La naturaleza interrumpiendo mi sueño Y yo no podía ver lo que creía Que venía La anaconda Pero la naturaleza interrumpiendo mi sueño Tenés En el guayara 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 Pero mira que bonito fui Pero que bonito fui En el Guayagas yo me quedo Yo me quedo en el Guayagas En el Guayagas, rico y vino Rica la selva de Perú En el Guayagas Encantado, piso con el Guayagas Con el Juan Fui, con el Huicu En el Guayagas 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 En el Guayagas